Hola amigos de Vive Digital, yo soy Mario y aquí en la sección de parche con Mario vamos a hacer un parche que realmente no es tan sabroso, que es hacer fila. Vamos a preguntarle a la gente por qué sigue haciendo fila si hay muchos de los trámites que se pueden hacer ahora en línea. Vamos a preguntarle, acá hay una fila muy interesante, vamos a preguntarle a la gente. ¿A usted le gusta hacer fila? Pues no es que nos guste pero a veces toca. ¿A usted qué hace si se le pierde la cédula? Si se le pierde, pues sacarla. ¿Y cómo la saca? Pues yendo a hacer fila también y a la registraduría. La reporto primero. ¿Y luego? La saco. ¿Cómo? Sacando la cita y después... Haciendo una fila. Ahora para sacar la cédula, un duplicado a la cédula, uno tiene que hacer una sencilla operación por internet, se demora cinco minutos. ¿Y cuál es el proceso? El proceso es este, pillelo. ¿Se le perdió, se le refundió, extravió la cédula? Tranquilo, usted solicita y paga el duplicado en línea, sin salir de su casa. No tiene que agendar cita en la registraduría. Usted simplemente ingresa a www.registraduría.gov.co y selecciona duplicado de cédula y tarjeta de identidad en línea. El documento será enviado a la registraduría que usted seleccionó en el sistema. Pues yo me vine de parche para el ministerio a que algún experto me hable sobre el programa No Más Filas. Vamos a ver qué tienen para contarnos. Hola. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirme, Elizabeth. Elizabeth, es que queremos decirle a toda la gente que vive digital que nos cuentes un poquito sobre qué es esto de No Más Filas. Pues Mario, el portal de No Más Filas es ese lugar donde vas a encontrar todos los trámites que se pueden realizar con el Estado. Estamos pasando de no hacer filas análogas, pero también de no hacer filas digitales. A través de este gran portal, tú vas a tener una sola cara de relacionamiento con todo el Estado. A través de todos esos trámites que tenemos que hacer a diario, vas a encontrar tu puesto de votación, vas a poder sacar la copia de tu cédula, vas a realizar cualquier trámite que tengas a través de un solo canal. Entonces, no pasemos de las filas de no hacer filas análogas, pasemos a no hacer filas digitales. Usemos un solo portal a través de No Más Filas. Bueno, ahora hay muy poca gente aquí en la registraduría. Eso quiere decir que los trámites en línea están funcionando muy bien. Yo no más me voy a demorar cinco minutos sacando el duplicado de mi cédula porque ahora lo voy a hacer en línea. Así que me quedó mucho tiempo para ir a hacer fila para comerme otro buñuelo. Nos vemos. Esto fue Deparche con Mario. Visita www.nomasfilas.gov.co